Hola Comunasquino aquí, vamos a hablar de la película El Clan de Hierro de Yaron Klaue, dirigida por Sian Darkin. ¡Adelante intro! Bueno, os tengo que admitir que esta película me ha decepcionado bastante. Bueno, bastante no, un poco. Me ha decepcionado en el sentido de que había leído que en Estados Unidos estaba buscando mucho y que estaba recibiendo muy buenas críticas. Y a ver, es una buena película, todo está bien en ella, se implica que todo está bien, pero que me suena a cosas que ya he visto antes. Simplemente no he visto nada nuevo en ella. ¿Que es una buena película? Sí. ¿Pero que es esa gran cosa que están vendiendo, a menos desde Estados Unidos? No. Y básicamente lo que cuenta me recuerda mucho a otras películas, como por ejemplo, una que en Estados Unidos fue muy famosa, pero que en España no tanto, como Peleando en familia, que llama un poco de este rollo familiar con lucha libre. Y yo añadiría la serie Heels, ¿no? Es una serie que no es muy conocida, a menos la que en España no, pero... y que incluso diría que está infravalorada. Pero es que me parece una muy buena serie, en la que también mezcla drama con familia y tal, con lucha libre, ¿no? Entonces ahí... y siendo una serie, que en la que, pues como en todas las series meten relleno, hay giros y tal y cual, los momentos dramáticos me funcionan bastante mejor que en esta película. Que todos me parecen demasiado previsibles. Que es otro de los hándicaps que encuentro. Pero vamos a la película. La película muestra la familia, la vida de una familia en la que cuatro hermanos se dedicaron a la lucha libre. Y que hoy en día está considerada como una familia mítica dentro de eso, del wrestling, ¿no? De la lucha libre. Desde su punto de vista más espectáculo, no estamos hablando de lucha libre olímpica, sino del wrestling que vemos en televisión y tal, ¿no? O sea, de que es un show, un espectáculo. Recuerda un poco también, un poco a The Wrysler, la película de Aronofsky, que estaba protagonizada por Mickey Rook, con la diferencia de que en The Wrysler ese rollo familiar no estaba tan, no estaba, ¿no? Pero ese punto de drama y tal, con la lucha libre, yo diría que se parece más a la serie Heels, lo que he comentado antes. Ahí sí que el parecido es extraordinario porque se repiten roles, son hermanos, en Heels son dos hermanos, en The Iron Cloud son cuatro. Hay un padre, la figura del padre dominante que ya se dedicaba a la lucha libre, en ambos casos está, y el hecho de ser herederos, ¿no? De la presión de ser hijos de y de ser herederos de, ¿no? Y ese amor-odio, ese amar el mundo del wrestling, pero al mismo tiempo, preguntarse si no te está arrastrando, ¿no? Tu vida, si no estás arrastrando tu vida por un mundo un poco absurdo, ¿no? Eso sí, es una película que se toma muy en serio y tiene mucho respeto con el mundo del wrestling, como también no tiene Heels, o sea, coincide mucho, incluso en el tipo de fotografía, en la fotografía de tonos oscuros, con tonos, no sé, muy amarronados, un tono muy de película de hace años, o sea, es un viaje en el pasado, con lo cual se intenta recrear, y es eso, es la sensación de que es Heels, es una... Pero además, con todos los momentos dramáticos que ocurren en la película, los veía previsibles, ¿no? Los adivinas antes de que ocurran. Es como si la pipeta le te avisara, ¿no? De, hey, vamos a hacer esto. Y eso un poco me decepcionó, o sea, esperaba más, esperaba que fuese una película más emocionalmente, más, no decir más intensa porque la película es muy dramática y es muy intensa y tiene muchos momentos dramáticos, sino que fuesen más auténticos, que esos momentos dramáticos también fueran más verdad, ¿no? Y también que no fuese todo tan dirigido, tan masticadito, tan fácil, demasiado, demasiado. Pero esto lo digo desde la crítica considerando que es una buena película. Una fotografía es preciosa, ya digo, con tonos amarronados y tal, pero que es realmente... Está muy bien, o sea, es bonita pero al mismo tiempo pega con lo que la película pide. Los actores están también muy bien. Se nota muchísimo que Zac Efron se lo ha currado para hacer el papel, y no solamente él, sino también Jeremy Allen White, que lo hemos visto en Shammers, ¿no? Que está súper cuadrado, súper mazado, y que lo veis ahí. O sea, se nota que ha habido un trabajo que se han tomado muy en serio. El guión sí es sólido, pero ya digo, para mí el guión no me convence. El guión que es del mismo director, del mismo Sean Durkin, no me acaba de convencer. Me parece demasiado fácil, demasiado lineal, demasiado previsible. No me molesta que una película me dé lo que quiere darme, ¿no? En ese sentido me recuerda mucho a Radical, a Radical, que hablamos de la que hice reseña hace poco, la de Eugenio Derbez. Pero en la de Eugenio Derbez, siendo una película que me daba lo que yo quería, bueno, que le da al espectador lo que el espectador quiere, y que en ese sentido es muy previsible y todo te suena a ya visto, creo que funcionaba bien. Creo que los códigos emocionales te hacían emocionarte cuando tenías que emocionarte. Entonces, aquí está, me parece, que como quieres ser intimista, como quieres ser un drama intimista y al mismo tiempo quieres ser una película espectáculo. Es como si quisieras ser una película independiente por un lado y una película Don Martin Scorsese, ¿no? Y se queda en un punto intermedio en la que, no sé, todo te suena un poco ya masticado. Y me jode estar dando esta imagen de que, como si fuera una película muy mala, cuando no lo es, es que está bien, es una película que está bien, pero no puedo evitar tener esa sensación, ¿no? Como espectador, cuando ves algo y no te convence. Y es peor cuando sabes que es una película que va a gustar, va a gustar a mucha gente, mucha gente te va a decir, ¿pero qué dices? ¿Es desgraciado? ¿Es que está muy bien? Porque, sí, todo está bien en la película, todo está bien, pasa que, pasa que, no sé, no me acabo de convencer, no me acabo de maravillar como posiblemente tenía las expectativas. De haberla visto sin tener las expectativas tan altas, no sé cómo la, si la hubiera percibido de forma diferente, no lo sé, no lo sé. Por ejemplo, también me recuerda mucho a otra película que he comentado antes, Peleando con mi familia, creo que ese era el título, por ejemplo, Fighting with my family, que es el título original, que en este caso era una chica que luchaba, pero que también era de una familia de luchadores, pero que tenía la oportunidad de ir a la primera liga femenina, la más importante, y que además también estaba basada en esos reales, como esta de Iron Cloud, pero en esa película era como menos ambiciosa, era también muy previsible, también muy todo más o menos sevillantes, pero no era tan pretenciosa. Entonces, el ser una película que en el fondo busca entretener y sí poner un poco de drama y que más o menos te mantenga el interés y eso de si estaba basado en hecho reales, con algún cameo, creo que sería La Roca, creo que sí, pero no. Y estaba bien, estaba sin ser nada del otro mundo, pero pretendía ser una película de entretenimiento de cierta calidad, pues más o menos lo era. Y esta película es una película de entretenimiento de calidad y además a nivel de producción, a nivel de medios, bueno, a nivel de objetivamente, fríamente, los elementos, ¿no? Los actores, fotografía, música, montaje... Está bien, es que está bien en todo, no hay nada en lo que merezca suspenso, pero quiere ser más de lo que es. Quiere ser una película artística, quiere ser una película de gran nivel, quiere ser una película dramática, intensa, potente, una película de gran calidad, una película que aspire a convertirse en un gran clásico y siendo comercial al mismo tiempo. Y yo creo que no, que no. Que no pasa de ser una película comercial que está bien. Ya está. Y bueno, me siento rajar de una película que realmente quieres... Una película que yo creo que a mucha gente le va a gustar, pero tengo que ser honesto con lo que pienso. Y nada, nos vemos en el siguiente Kinoquis. ¡Chao! Me despedía ya, ya había hecho el saludo despida y todo, y no he hablado de un tema muy interesante, que es la traducción del título de la película. El título original es de Iron Cloud, que sería algo así como la garra de acero, que tiene que ver con la técnica que usa el padre en el wrestling, esa técnica mortal que acaba con los contrarios, y que es la mano en la cabeza y apretando y al contrario le duele mucho y lo pasa fatal y estas cosas. Y que los hijos han heredado del padre y lo siguen haciendo ellos. Es como el objetivo es aprender a hacer bien el Iron Cloud para ser un gran luchador, básicamente para crear espectáculos, ¿no? Y en España se le ha titulado el Clan de Hierro. ¿Sabes? El título... A Cloud suena a clan, ¿no? Iron es hierro. ¿Clau? Bueno, eso de garra suena raro. Vamos a ponerle clan, el clan de hierro. Que a ver, pega con el tema de la película, pero pierde ese punto poético de la garra de hierro, ¿no? Que es esto de la garra de hierro, ¿no? Quiero saber de qué va esto de la garra de hierro, ¿no? Y te das cuenta que no deja de ser un truco de wrestling, pero que en el fondo une a los personajes, ¿no? Mientras que lo del clan de hierro suena a título un poco de película de sobremesa, de un domingo en Antena 3. Otra que cada más en los títulos españoles, bueno, que eso ocurre en todos los países, ¿eh? Hablo con gente de varios países y todos me dicen lo mismo que de estas grandes cargadas. Y mira que da fácil, ¿eh? La garra de hierro. No, no hay más. No hace falta nada más. Pues nada. El clan de hierro. Es lo que hay. Ahora sí. Chao. 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 Chao.